Mi nombre es Jaime Merino, soy trader independiente, es decir, manejo mis propias cuentas y a través de mis redes sociales trato de llevar la información o educar a las personas a que se incorporen en el mundo cripto, pero de una manera orgánica, despacio, con conocimiento antes de llegar al mercado. Yo creo que el trading es una herramienta para multiplicar lo que tienes, es decir, que las personas que tratan de vivir solo del trading está mal, yo creo que ese es el mal camino, para ser trader te tiene que gustar. Para ser trader no es tan rápido, sino que hay que pasar por un proceso, yo voy a tratar de sacar del mercado lo que el mercado me dé, no lo que yo quiero. Yo como trader soy bastante exigente con los exchanges, Binx tiene su slogan que es Trading Made Easy, a mi me gusta lo simple, me gusta lo sencillo y ellos lo tienen. Trabajo en redes sociales, es interesante lo que hago en este momento, educar, tradear e invertir en Bitcoin mientras sigo aprendiendo nuevas tecnologías.